Música Vamos a estar compartiendo un interesante tema que muchos apicultores y muchos melipolores que ahora son los melipolones lo llevan a cabo en el caso de José Miguel Herrera Montero está ubicado en Valle Azul de San Ramón él está, por ejemplo acá tenemos estas mariolas o angelitas como usted las conozca el nombre científico mejor ni nos complicamos con eso pero estas producen una miel muy, pero muy medicinal al igual que lo de las abejas él combina las dos abejas como apicultor y como meliponicultor así, entonces de manera que hoy vamos a conocer el manejo que José Miguel le da a lo que es en este caso lo que es las meliponas o angelitas o mariolas porque él está ubicado acá en Valle Azul esperándolo a usted que cuando pasa aquí a orilla de la carretera principal ruta a San Ramón por ruta para la tigra de San Carlos aquí los va a estar esperando recuerden que este es el proyecto Euglucin que está ubicado acá en Valle Azul de San Ramón ahora nos corresponde hablar sobre la paratribona opaca esa es una abeja conocida también como mariola sin piquera ya que su parecido es bastante notorio con la mariola ligeramente más pequeña y no va a ser piquera como si lo hace la mariola en el caso de ella, como podemos ver es un huequito, un orificio muy pequeño igual resguardado por una guardiana y donde solo cabe una abeja o puede salir o ingresar solo una abeja en el caso de ella, el mismo procedimiento empezamos a limpiarlo vamos a dar vueltas y si pueden acercar la cámara para que vean el panal como es aquí vemos que ya esta postura ya ha nacido ya no hay huevos faltantes de nacer podemos ver ligeramente los potes o depósitos de miel y que es una abeja muy pequeña para trigona opaca o mariola sin piquera vamos a ver si podemos abrir la sección de arriba ahí podemos ver que ya esta la postura verde en forma de espiral y podemos ver la reina es muy escurrisa así que ya se escondio en la parte inferior del panal como tal en este caso ella hizo en forma de espiral la postura es algo que muy pocas o no es tan no es tan común verlas por lo general hacen discos y los van subiendo gradualmente lo que es la postura como tal vamos a hacer a proceder a cerrar y como vimos es importante no confundir con una tetragonista angustia 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 ya que son totalmente diferentes ah 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 ah